¡El acuario! Peppa alimenta a Goldie el pez. ¡Es hora de cenar, Goldie! ¡Oh! ¡Goldie no come! Se ve un poco triste. Creo que se siente solo. No tiene amigos peces. Tal vez Goldie podría visitar el acuario. ¿Qué es un acuarurio? El acuario, Peppa, es un lugar donde hay muchos peces. ¿Te gustaría ir al acuario, Goldie? ¡Eso significa sí! La familia lleva a Goldie el pez al acuario. Ojalá encontremos un amigo para Goldie. Estoy seguro que sí, Peppa. El acuario tiene todo tipo de peces. Hola, señorita Liebre. Hola. Díganme cuántos boletos quieren. Dos adultos y dos niños. Y un pez, por favor. El pez entra gratis. ¿El acuario tiene todo tipo de peces, señorita Liebre? Oh, sí. Probablemente. ¡Qué bueno! Porque estamos buscando un amigo para Goldie. Espero que encuentren uno. ¡Disfruten el acuario! ¡Gracias! La primera sala tiene un acuario con peces pequeños. ¡Peces! ¡Guau! ¡Hay millones de pececitos! Lindos, 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 lindos pececitos. Goldie quiere aquí encontrar un amigo para él. ¡Oh! ¡Oh! Uno de ellos podría ser amigo de Goldie. ¡Mmm! No. Son muy pequeños. Veamos qué hay en la siguiente sala. Está bien. Aquí está Candy Gato y su familia. ¡Hola, Candy! ¡Hola, Peppa! ¡Meow! ¿Qué están haciendo aquí? Siempre venimos aquí. Es mejor que ver la televisión. Nos gustan los peces. Vinimos a buscar un amigo para Goldie, mi pez. ¡Oh! ¿Qué hay en este acuario? Yo no veo nada. ¡Oh! Papá Cerdito, hay un pez en frente de usted. ¿Dónde? ¡Oh! Es un pez muy grande. ¡Wow! ¿Crees que este pez pueda ser amigo de Goldie? No. Es muy grande. No importa. Vamos a la siguiente sala. ¿Qué hay en este tanque? ¡Dinosaurio! George cree que ha visto un dinosaurio. No, no es un dinosaurio, George. Es un pez gracioso llamado Caballito de Mar. Sabes mucho sobre peces. Sí, me gustan los peces. ¿El Caballito de Mar puede ser amigo de Goldie? Eh, no. Es como un dinosaurio. Solo queda una sala. ¡Oh! ¿Qué es lo que hay en este acuario? Nada. Solo hay baba verde. ¡Wow! La baba verde es alga. Debe haber algún pez nadando por ahí. ¡Wow! ¡Hay un pez con orejas enormes! ¡Es un pez conejo! Es la señorita liebre con un traje de buzo. ¡Oh! Está limpiando el acuario de peces. La señorita liebre dice hola. Es difícil hablar bajo el agua. ¡Hola, señorita liebre! Este fue el último acuario de peces. ¡Oh! Y no encontramos un amigo para Goldie. ¿Qué hay en la otra sala? Es el café del acuario. ¡Ah! ¡Qué bien! Es mi sala favorita. Hola, Peppa. ¿Ya encontraste un amigo para Goldie? No. ¡Ah! ¿Quién es ella? Es solo Ginger, mi pececito dorado. Le encanta el acuario. ¡Oh! ¡Oh! Parece que Goldie encontró una amiga después de todo. ¡Goldie ya no está solo! ¡Hurra! Y Goldie puede visitar a Ginger todas las veces que quiera. ¡El botecito! Peppa y su familia van a un día de campo. ¡Me encantan los días de campo! ¡A mí también! El día de campo será al otro lado del río. ¡Ah! ¿Cómo llegamos hasta allá? Tomaremos un botecito. Lo llamas tocando esta campana. ¡Hola a todos! Es el abuelo Liebre en su bote. ¿Quieren cruzar el río? ¡Sí, por favor! ¡Alto, papá cerdito! Ya no hay espacio. ¡Adiós, papi! ¡No se preocupe! ¡Regresaré enseguida por usted! ¡Adiós! ¡Rema en tu bote! ¡Rema sin parar! ¡Si tú ves un cocodrilo, no olvides gritar! ¡Hemos llegado! ¡Todos abajo! ¡Gracias, abuelo Liebre! Papá cerdito sigue esperando a cruzar el río. ¡Hola, señor cerdito! Aquí está la familia Lobo. ¿Qué hace usted por aquí? Haremos un día de campo. ¿Quieren ir con nosotros? ¡Sí, por favor, señor cerdito! ¡Más pasajeros! ¡Niños y mujeres primero! ¡Alto! ¡El bote está lleno! ¡Regresaré por ustedes dos! ¡Adiós! ¡Rema en tu bote! ¡Rema sin parar! ¡Si ves un lobo feroz! ¡No olvides gritar! ¡Ah! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Wendy! ¡Venimos a acompañarlos! ¡Ah, qué bien! ¿Pero dónde está papá cerdito? ¡Lo dejé con el señor lobo! Tengo un poco de hambre. No se preocupe. Tenemos la canasta. ¡Todos a bordo! ¡Alto, señor lobo! No hay espacio para usted. ¡Ay, no! Tengo una idea. Espere aquí, Abuelo Liebre. Y nosotros iremos. ¡Muy bien! ¡Puedo descansar! El señor lobo y papá cerdito van a cruzar el río juntos. ¡Ahora tengo más hambre! ¡Hurra! ¡Estamos aquí! ¡Hola, papi! ¿Dónde está la canasta? ¡Oh! El Abuelo Liebre espera con la canasta. ¡Olvidé la canasta! ¡Oh, oh, oh! ¡No pueden hacer un día de campo sin la canasta! ¡Oh, oh, oh! ¡No, no! Tiene razón. Ah, ¿y qué hay de mí, Abuelo Liebre? ¡No hay espacio, papá cerdito! ¡Regresaré por usted! ¡Ah! Es la señora Pato y sus amigos. ¡Hola, señora Pato! Si vino al día de campo, tendrá que esperar el botecito, como yo. O puede nadar hasta allá, como lo hace ahora. ¡Aquí está la canasta del día de campo para todos! ¡Hurra! Y aquí están los patos. Los patos siempre aparecen cuando hacemos un día de campo. ¿Quiere un poco de queso, Abuelo Liebre? Bueno, debería regresar, mamá cerdito. Pero me encanta el queso. ¡Me encanta la gelatina! ¡Me encantan los sándwiches! ¡Presas! Se olvidaron de mí. Tome un poco de pastel, señora Pato. ¿El pastel es su favorito? También es el favorito de papá. ¡Ah! ¿Dónde está papá? ¡Olvidamos a papá! ¡Vine a llevarlo al día de campo! ¡Hurra! ¡Papá cerdito! ¡Ay, te olvidamos! Pero te guardé un poco de gelatina. Y yo le guardé un sándwich. Y George te guardó una fresa. Son muy amables. ¿Queda algo de pastel? No, papi. Se lo dimos a los patos. Pero mira. La señora Pato te guardó un gusano. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, ja, ja! ¡Gracias, señora Pato! ¡Vamos a esquiar! ¡Es un lindo día nevado! ¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa! Peppa y sus amigos han venido a esquiar a las montañas. ¡Nos vemos en la cima! ¡Vamos, Carlos! ¡Tú puedes subir! El carro no puede subir por la montaña. La nieve es muy resbalosa. ¡Deben tomar la telesilla! La telesilla lleva a todos a la cima de la montaña nevada. Se ve un poco alto. A papá cerdito no le gustan las alturas. ¡Esto es muy divertido! ¡Oh, sí! ¡Es muy divertido! Por el aire en una silla Cae la nieve sin parar. Sube alto en una silla Sube más y más y más. La telesilla ha llegado a lo alto de la montaña nevada. ¡Papá es un hombre de nieve que habla! ¡Ah! Esquís, esquís, lleve sus esquís. Señorita Liebre, dos esquís para adultos y dos para niños, por favor. ¡Listo! Aquí tienen. La señora Gacela es la maestra de esquí. Señora Gacela, ¿todos vamos a esquiar hasta abajo de la montaña? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, no, Danny! Creo que por ahora nos quedaremos por la pendiente pequeña. Los niños aprenden a esquiar en la pendiente pequeña. Para empezar, empujen lentamente con sus palos. ¡Wiii! ¡Deténganse juntando sus esquís al frente! ¡Esquiar es divertido! ¿Qué tal si subimos y lo hacemos otra vez? ¡Oh! ¡Oh! Subir por la pendiente con esquís no es fácil. ¡Ajo! Para subir la pendiente hay que caminar de lado como los cangrejos. Todos caminan de lado como cangrejos. Señora Gacela, ¿podemos verla esquiar ahora? ¡Ay, no lo sé! ¡Por favor! Está bien. ¡Opla! ¡Eso fue asombroso! Sí. Llegué a ser la campeona mundial de esquí y gané esta copa. ¡Oh! Ahora, ¿cuál mamá o papá quiere intentarlo? ¿Por qué no? ¿Estás segura, mamá cerdita? No has esquiado en años. Es como andar en bicicleta, papá cerdito. Nunca se olvida. Esta es la pendiente pequeña, mamá cerdita. Creo que estoy un poco grande para esa pendiente. ¿Hacia dónde va esta? ¡Hasta abajo de la montaña! Mi mamá está esquiando hasta abajo de la montaña. ¿Dónde están los frenos? No puede detenerse. Hay que alcanzarla. ¡Cuidado! Mamá cerdita esquía por el camino. Todos van atrás persiguiendo a mamá cerdita. ¡Guau! Mi mamá está esquiando súper rápido. ¡Mamá hizo un salto mortal! ¡Esquía de forma fantástica! Mamá cerdita pasa las tiendas esquiando. ¡No! ¿Cómo voy a detenerla? ¡No! 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 Nunca había visto a nadie esquiar así. Esta copa es para usted. Gracias. Mi mamá es la mejor esquiadora de la montaña. La casa de verano. Peppa y su familia vuelan a otro país para unas vacaciones. Esperamos que hayan disfrutado su vuelo. Y por favor, abrochen sus cinturones. Hola. Les habla su capitán, el capitán de emergencia. Estamos a punto de aterrizar en Italia. ¡Oh! ¡Italia! ¡Eso suena bien! ¡El avión aterrizó! ¡Hurra! ¡Ay, no! Peppa dejó a su osito en el avión. Ahora necesitamos un auto para llegar a la casa de verano. Aquí hay un lugar donde rentan autos. Hola. Buongiorno. ¿Cómo puedo ayudar a una cosibela, señora? En Italia, la gente habla italiano. Oh, nosotros necesitamos un auto. Nunca pisco. Déjame arreglarlo. Soy un experto para hablar. Queremos un auto. ¡Guauble! ¡Huevos, no! Un auto. Ah, no. Flores, no. No. ¡Rum, rum! ¡Ah, auto! ¡Brum, brum! ¡Bip, bip! Bien hecho, George. La maleta está muy pesada. ¿Segura que necesitaremos todo esto, mamá cerdita? Sí. Es muy importante. Papi, ¿nos vamos a perder como siempre lo hacemos? No, Peppa. El GPS nos llevará. Bienvenido al auto del futuro. En Italia, el sistema de navegación habla italiano. Bueno, proseguire su las... Quizá no necesitemos el GPS. Ah, vamos por aquí. Recuerda, papá cerdito, este es otro país. Tal vez conduzcan distinto aquí. Oh, oh. Conducir es conducir, mamá cerdita. No puede ser tan diferente. ¡Ah, estrada porco! Conducir en Italia es muy diferente a conducir en casa. ¡Hola! Sí, estamos de vacaciones. Papi, ¿por qué todos nos tocan la bocina? Supongo que nos están saludando. ¿Podemos saludarlos también? ¡Claro que sí! ¡Hola! Todos son muy amistosos aquí. Peppa y su familia van camino a la casa de verano. ¡Ah! Ya casi llegamos. Sí, ya casi me siento completamente relajada. ¡Mi osito! ¡Papi, dejé a mi osito en el avión! ¿Eh? ¿Qué? ¡Tenemos que regresar por mi osito! ¡Oh! ¡Oh, cielos! ¡Es un policía! ¡Hola, oficial! No sé en qué me equivoqué, pero prometo no volver a hacerlo. Buen día. Vengo a devolverles este osito. Lo dejaron olvidado en el avión. ¡Oh! ¡Gracias! ¡Mi osito! ¡Que disfruten sus vacaciones! ¡Ya llegamos! Peppa y su familia llegaron a la casa de verano. ¿Qué tienes en esta maleta, mamá cerdita? Son cosas importantes para las vacaciones. Una hermosa planta, nuestra computadora, comida enlatada, botellas de agua, ropa de invierno en caso de que haga frío. Y el teléfono. ¡Llamemos al abuelo y a la abuela! La abuela y el abuelo cerditos cuidan a Goldie, el pez, mientras Peppa está de vacaciones. ¿Estás seguro que no es mucho para Goldie? Solamente le daré un poco más. ¿Hola? Hola, abuela. ¿Puedo hablar con Goldie, por favor? Es Peppa, para ti. ¡También te extraño, Goldie! Ha sido un largo día. Es hora de acostarse. Buenas noches, mis cerditos. Peppa y George están dormidos en su casa de verano. ¡A navegar! Peppa y su familia vinieron al lago a navegar en bote. ¡Botes! ¡Botes! ¡Alquilen sus botes! ¿Qué tipo de bote tiene, señorita liebre? Tengo canoas. ¡Uuuh! ¡Quiero una canoa! En una canoa hay que remar. Eso es muy cansado. Tengo botes de vela. Es muy difícil navegar y controlar un bote de vela. Y tengo botes de pedales. Esos se ven muy relajantes. Sí. Veo que tienen una rueda de paletas que las hace avanzar. ¡Quiero una de pedales! Cuando toque esta campana, es hora de que regresen el bote. ¡Disfruten su viaje! ¡El bote no se mueve! No. ¿Cómo encendemos el motor? Usted es el motor, papá cerdito. ¡Tiene que pedalear! ¡Ah! ¡Ya veo! ¡Pues vámonos! ¡Es como una bicicleta en el agua! ¡Vamos en el lago en un bote de pedales! ¡Papi es el motor y le decimos dale, dale! Aquí está Emilia Elefante y su familia. Hola, señorita liebre. Queremos una canoa, por favor. ¡Por supuesto! A la familia Elefante le gustan las canoas. ¿Haremos listos? ¡Sí, papá Elefante! Entonces, ¡vamos! ¡Ajoy, señorita liebre! Es Danny Perro y su papá. Capitán Perro. Queremos un bote, por favor. Por supuesto. Tenemos canoas, botes de vela o botes de pedales. No navegué por todo el mundo e hice una fortuna para salpicar en un bote de pedales. Tomaremos el bote de vela. ¿Sabe cómo usarlo, capitán? ¿Qué si sé cómo usarlo? Soy el Capitán Perro. ¡Vamos, Danny! ¡Todos a bordo! ¡A toda vela! ¡Sí, Capitán Papá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Estamos navegando! ¡Estamos remando! ¡Estamos pedaleando! ¡Mira! ¡Una isla! Podemos ir ahí y hacer un día de campo. ¡Hurra! La isla es muy pequeña para hacer un día de campo. Podemos hacer el día de campo en nuestros botes. ¿Quién quiere un sándwich? ¡Yo, por favor! Tome un poco de pan, señora Pato. A la señora Pato le gustan los días de campo. A todos les gustan los días de campo. ¡Regresen botes uno, dos y tres! ¡Se acabó su tiempo! ¡Uno, dos y tres! ¡Somos nosotros! Veamos quién regresa primero. ¡Hagamos una carrera! ¡Sí! ¡Pedalea más rápido, papi! No creo que pueda pedalear más rápido. ¡Ay, papá cerdito! Mejor pedaleo yo. ¡Rápido, mamá! Esto es muy difícil, ¿verdad? ¡Ajá! El viento nos llevará de regreso, Dani. ¡Oh! ¿Qué pasa? El viento se detuvo. Sin viento, el bote de vela no puede avanzar. Tendremos que esperar a que el viento sople otra vez. ¿Cuánto tiempo tardará? No lo sé. Puede tardar semanas. ¿No podemos usar el motor? Oh, nunca ha habido motores en los botes de vela, Dani. ¡Oh! El bote de vela tiene un motor. ¡A toda máquina! Emilia y su familia llevan la delantera. ¡Pedalea más rápido, mamá! ¡Vamos a ganar la carrera! ¡Aquí vienen Dani y el Capitán Perro! ¡Hurra! ¡Ganamos la carrera! Eso fue muy cansado. La próxima vez llevaremos un bote de vela. Sí. Los botes de vela tienen motor. ¿Papá? Nos vemos después, Dani. Decidí navegar por el mundo otra vez. Pero dijiste que te quedarías en casa. ¡Ah, sí! Ya no soy un marinero. Pero me encanta navegar en el lago. Todos les gusta navegar en el lago. ¡El tesoro pirata! ¡Dani Perro está jugando en su barco pirata! Aquí están Peppa y sus amigos. ¡Hola, Dani! ¡Hola a todos! ¿Quieren jugar a los piratas? ¡Sí! ¡Escojan su disfraz! ¡Dani Perro tiene una caja con disfraces de pirata! ¡Compañeros! ¡Tengo un cofre del tesoro! ¡Oh! ¡Es una lata de galletas! ¡Es un cofre del tesoro! ¡Pero todavía tiene galletas! ¿Quién quiere una galleta, chicos? ¡Yo, yo, yo! ¡Ahora ya es un cofre del tesoro! ¡Buscamos tesoros para ponerlos en el cofre! ¡Hurra! ¡Ahora alguien debe quedarse aquí para cuidar el barco! ¡Yo, yo cuidaré el barco! ¡Si ves que alguien viene, di! ¡Ey! ¡Alto! ¡¿Quién viene ahí?! ¡Alto! ¿Quién viene ahí? ¡Bien! ¡Vamos a buscar tesoros! ¡Aaah! ¡A Dani Perro le gusta ser pirata! ¡Aaah! ¡A todos les gusta ser piratas! ¡Aaah! ¡Somos piratas, sí! ¡Andamos por ahí! ¡Para buscar tesoros! ¡Y ser muy ricos, sí! ¡Dani encontró una piña! ¡Tesoro! ¡Peppa encontró una caracola! ¡Tesoro! ¡Susy encontró un pedazo de cuerda! ¡Tesoro! ¡Freddy encontró una piedra! ¡Tesoro! Creo que dormiré una siesta. Pedro siempre se quita las gafas antes de dormir. ¡Vamos a asustar a Pedro! ¡Sí! ¡Dani, Peppa, Susy y Freddy van a asustar a Pedro! ¡Bú! ¡Aaah! ¡Estabas dormido! ¡Ah, sí! ¡Lo siento! ¡Por suerte somos piratas amistosos! ¡Tenemos tesoros! ¡Qué bien! ¡Hay que ponerlos en el cofre del tesoro! ¡Ahora podemos enterrarlo! ¡Sí! ¡Y yo me quedaré aquí a cuidar el barco! ¡Está bien, pirata Pedro! ¡Pero esta vez no te quedes dormido! ¡No lo haré! ¡Sí! Los piratas van a enterrar el cofre del tesoro tras la colina. Y por el pequeño arbusto. ¡Hay que enterrarlo aquí! ¡Pero cómo sabremos dónde lo enterramos! ¡Hagamos un mapa del tesoro, amigos! Tras la colina, por el pequeño arbusto y la X marca el lugar. ¡La X marca el lugar! Pedro se volvió a dormir. ¡Estoy despierto! ¡Estoy despierto! ¡Pedro! ¡No usas tus gafas! ¡Oh! ¿Hola? Mamá Pony ha venido por Pedro. ¿Quién anda ahí? Soy tu mamá, Pedro. Pedro no ve muy bien sin sus gafas. ¿Dónde están tus gafas? ¡Ah! No lo sé, mamá. ¿Cuándo las tenías por última vez? Cuando pusimos el tesoro en el cofre del tesoro. ¿Qué cofre del tesoro? El que enterramos en el jardín. Las gafas de Pedro están enterradas en el jardín. ¡Ay, no! ¿Cómo las encontraremos ahora? ¡Tenemos un mapa del tesoro! Mamá Pony usa el mapa de Peppa para encontrar el tesoro enterrado. Tras la colina, por el arbusto y la X marca el lugar. ¡Encontraron el tesoro! ¡Mis gafas! ¡Hurra! ¡Gracias! Los mapas del tesoro son muy útiles. Especialmente para encontrar tus gafas si las entierras por accidente. ¡El estanque! Peppa y su familia salieron de paseo. Vamos a ver un estanque que tiene pececitos nadando. ¡Oh! Yo iba ahí cuando era niño. ¡Ya llegamos! ¿Dónde está el estanque? Está en medio del bosque. Tenemos que caminar. ¿Nos vamos a perder como siempre, papi? ¡Oh! ¡No! Recuerda, vine aquí cuando era un pequeño cerdito. Pero eso fue ya hace mucho tiempo, papá cerdito. ¡Claro! ¡En la antigüedad! ¡Gracias, Peppa! Bueno, en la antigüedad empezábamos caminando por un camino. ¡Ah! ¡Este! ¿Cómo lo sabes? Tiene flores creciendo aquí. Como lo recordaba... Quizá las cosas cambiaron, papá cerdito. ¡Oh! Nada cambia en realidad. Ahora, pasamos unos árboles pequeños antes de llegar a un árbol grande. Creo que los árboles crecieron demasiado. ¡Ah, sí! Ahora todos se ven grandes, ¿verdad? Ahora, ¿cómo encontraremos ese árbol grande? ¡Oh! ¡Oh! Usualmente soy yo el que choca con los árboles. Mamá cerdita encontró el gran árbol. ¡Qué lista, mamá! ¡Oh! Sabía que seguía aquí. Por aquí todos. Ya casi llegamos al estanque, papi. Ya casi. Pero tengo un poco de hambre. No te preocupes. Hay una cafetería por el camino. ¡Oh, qué bien! Me gustaría una taza de café. ¿George y yo podemos comer helado, por favor? Sí, claro. Habrá helados para todos. La cafetería debe estar justo aquí. ¡Oh! ¿Y la cafetería? ¿Está detrás de ese montón de madera podrida? Creo que ese montón de madera es la cafetería. ¡Oh! Niños, parece que no va a haber helado el día de hoy. ¡Hola! ¿Qué puedo ofrecerles? ¡Oh! Una taza de café y tres helados, por favor. ¡Claro! ¡Gracias! ¡Delicioso! Siguiente parada, el estanque. ¡Por aquí! Oh, no deberían ir por ahí. Eso lleva directo al arbusto de zarzamoras. ¡Ah! Es un atajo. Por ahí iba cuando era niño. No. Ahora, si quieren ir al estanque, tienen que ir por ese camino. Bueno, yo tomaré el atajo. Bueno, ¿quién quiere pasar por el arbusto de zarzamoras? ¡Yo! ¿Y quién quiere seguir por el camino? ¡Yo! ¡Una carrera, papi! ¡Ojo! Yo llegaré primero. ¡Adiós! Espero que el estanque siga ahí. Sí. Todo parece un poco distinto de como lo recuerda papá. ¿Qué es esto? Es el estanque. George, vamos a ver los pececitos. ¡Oh! Papá dijo que los peces eran pequeños. ¡Pero son enormes! Los peces han crecido mucho. Ha pasado tanto tiempo desde que vino papá. ¡Como la panza de papá! ¡Oh! ¿Dónde está papá? ¡Oh! Quizás se perdió. Lo llamaré. Hay un teléfono sonando en ese arbusto. Hola. Habla el señor cerdito. ¡Es papi! ¡Ah! ¡Hola! Estoy atorado. ¡Hola, papi! Espera. Te sacaremos. Uno, dos, tres. ¡Tiren! ¡Eres un arbusto de zarzamoras! ¡Ah! ¡El estanque! Veamos a los pececitos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Es un pece enorme! ¡Ah! ¡Mira! ¡Hay algo brillando! Son monedas. Cuando era niño, solíamos lanzar una moneda al estanque y pedir un deseo. ¿Podemos lanzar monedas? ¡Claro, niños! Mi deseo es que el estanque siga aquí para siempre. ¡Guau! ¡Eso es lo que pedí cuando era un cerdito! ¡Y tu deseo se hizo realidad, papi! ¡Oh! ¡Vacaciones! Pepe y George se van de vacaciones a estar empacando sus maletas. ¡No pueden llevarse todo! ¡Pero tenemos que llevarnos nuestros juguetes, papi! ¡Oh! ¡Solo lleven los importantes! ¡Bueno! ¡Me llevaré a mi osito! ¡Y George se lleva... ¡Dinosaurio! Mamá Cerdita empaca una gran maleta para las vacaciones. ¡Guau! ¡Son muchas cosas, mamá Cerdita! ¿Segura que necesitamos todo? Sí, todo es muy importante. Muy bien. ¡Es Suzy Oveja! ¡Hola, Pepe! ¿Quieres salir a jugar? ¡No puedo jugar hoy, Susy! ¡Porque me voy de vacaciones! ¡Oh! ¿A dónde vas? ¡No lo sé! ¡A un lugar donde haya vacaciones! ¡Eso suena bien! ¡Oh! ¡Abuelo y Abuela! ¿Qué hacen aquí? Pues vinimos por Goldie el pez. Vamos a cuidarlo mientras están de vacaciones. ¡Aquí está Goldie! ¡No lo alimentes mucho, Abuela! ¡Bueno, Pepe! Es el señor Toribio en su taxi. Llevará a Pepe y a su familia al aeropuerto. ¡Hola, Papá Cerdito! ¡Déjenme ayudarnos con esta maleta! ¡Está pesada! ¿Están seguros que necesitan todo eso? Sí, todo es muy importante. ¡Adiós! 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 Este es el aeropuerto. ¡Adiós! ¡Que disfruten sus vacaciones! Boletos, por favor. Aquí están. ¿Tienen maletas? Sí. Y temo que esta es un poco pesada. No se preocupe. Solo póngala en la báscula. ¿Tiene algo valioso adentro? No. ¿Hay más? Sí. Pueden llevarse esas maletas en el avión con ustedes. Solo fórmense en la fila de allá. Esta es la máquina de rayos X. ¿Qué es esto, papi? Es una máquina que ve el interior de las cosas. ¡Oh! Pongan sus maletas ahí, por favor. ¡Mira! ¡Es mi maleta! ¡Con mi asito adentro! ¡Dinosaurio! ¡Esto es magia! Este es el avión que llevará a Peppa y a su familia de vacaciones. ¡Avión! A George le gustan los aviones. Bienvenidos a bordo. Esperamos que disfruten el vuelo el día de hoy. ¿Puedo sentarme junto a la ventana? ¡Claro que sí, Peppa! Sí, George. También puedes sentarte junto a la ventana. ¡Habla el Capitán Emergencia! ¿Todos están listos? ¡Sí, Capitán Emergencia! ¡Entonces vámonos! ¡Sí! ¡Mira, osito! ¡Volamos! ¿Qué es lo que ves por la ventana, Peppa? ¡Hay muchas nubes y llueve! ¡Ah! ¡Y ahora hay sol! ¡Eso es porque estamos sobre las nubes! ¡El avión vuela cada vez más y más alto! ¡Ah! ¿Vamos a volar hacia el sol? No, pero vamos a un lugar muy soleado. ¡La reina! ¡Peppa y su familia mira la televisión! Y ahora, un mensaje especial de la reina. ¡La reina! ¡La reina! ¡Su Majestad la Reina! ¡Hola a todos! ¡Hola, reina! Hoy he decidido darle un premio a la persona que más trabaja en todo el país. Me pregunto quién serás. Sin duda no serás tú, cariño. La persona que más trabaja en el país es... ¡La señorita Liebre! La señorita Liebre trabaja en la tienda de helados, el centro de resclado, la biblioteca, conduce el tren, el camión de bomberos, vuele el helicóptero de rescate y trabaja como cajera en el supermercado. ¡Ah! Ese fue un largo día. ¡Sofrera! ¿Qué hacen todos aquí? Señorita Liebre, tengo una carta especial para usted. ¡Ábrala! Señorita Liebre, por favor venga a mi palacio a recibir una medalla por todo su arduo trabajo. Traiga amigos. Mis mejores deseos, la reina. ¡Oh! ¡La señorita Liebre se desmayó! ¡No puedo visitar a la reina! ¡Tengo mucho trabajo que hacer! Tranquilícese. Nadie va a trabajar ese día. ¡La reina lo hizo un día de descanso! ¡Hurra! Es el día en que la señorita Liebre visitará a la reina. Peppa y sus amigos también irán. ¡A la reina voy a ver! ¡A la reina voy a ver! ¡Y yo a la reina voy a ver! ¡Ya llegamos! Es el palacio de la reina. ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? ¡Pero mira qué cosas tan elegantes! ¡No toquen nada! ¡Ops! ¡Qué casa tan grande! ¡Hay mucho espacio para que la reina juegue a la pelota! ¿Dónde está la reina? ¡Reina! 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 ¿Dónde estás? ¡Hola! ¿Ha visto hoy a la reina, señora? ¡Es una señora anciana con una corona en la cabeza! ¡Yo soy la reina! ¡La señorita Liebre se volvió a desmayar! ¡Hola, señora reina! ¿Por qué no usa una corona? No la uso mucho porque es muy pesada. ¿Usted es la jefa de todo el mundo? No precisamente. ¿Le dice a la gente qué hacer? A veces. ¿Puede desaparecer a los maestros? ¡Oh! ¡Cuántas preguntas! Los niños están emocionados por conocerla, Majestad. Estoy emocionada de conocerlos a todos. Y ahora, la medalla de la señorita Liebre. ¡Oh! Este es el premio de la reina al trabajo. Gracias. Sigue trabajando. ¿Tres hurras para la señorita Liebre? ¡Hip, hip! ¡Hurra! ¡Hip, hip! ¡Hurra! ¡Hip, hip, hip! ¡Hurra! Ahora habrá fiesta en el jardín. De verdad tenía un jardín muy hermoso, Majestad. ¿Siempre juega en él? No tengo tiempo para jugar. No. ¡Qué triste! ¡Ay, no! ¡Un charco de lodo! No importa. Podemos rodearlo. ¡No puede rodear un charco de lodo! ¿No? ¡No! ¡Tiene que saltar en él! ¡Je, je, je, je! ¡Oh, ya veo! ¡Esto se ve muy divertido! ¡Entonces, aquí voy! ¡Alto! ¡Oh! Si salta en un charco de lodo, debe usar sus botas, Majestad. ¡Ay, no! La reina no está usando sus botas. ¡A la reina le gusta saltar y saltar en los charcos de lodo! ¡A todos les gusta saltar en los charcos de lodo! ¡El carro de carreras! Es un día soleado en casa de los abuelos cerditos. Peppa, George, papá cerdito y abuelo cerdito están adentro, viendo las carreras en televisión. ¡Mia! 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 ¡Vamos, carro número dos! ¡Están muy cerca y se acercan a la meta! ¡Mia! ¡Mia! ¡Cuánto ruido! ¡Qué emocionante! ¡El carro número dos está a punto de... ¡Oh! ¡Así está mejor! ¡La carrera casi terminaba! ¡Vuelve a encenderla! ¡Guau! ¡Qué final tan emocionante! ¡Qué bueno que no me perdí el final de la carrera! ¿Lo ves? ¡Se acabó! ¡Es un día muy lindo! ¡Deberían ir a jugar afuera! ¡Sí! ¡Abuela cerdita! Bueno... ¿Y qué vamos a jugar? ¡George quiere jugar a los carros de carreras! ¡Ya sé! ¡Hagámosle a George un carro de carreras! ¿De veras puedes hacer un carro de carreras, papi? No... ¡Pero Abuelo Cerdito sí puede! ¿Qué? ¡Oh! Bueno... ¡Le haré un carro de carreras a George! ¡Este es el cobertizo del Abuelo Cerdito! ¡Donde hace muchas cosas! ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh! ¡Una carreola de bebé! ¡No! ¡George no es un bebé, abuelo! ¡Sólo necesitamos las ruedas, Peppa! ¡Oh! ¡Esta parte puede ser el capó! ¡Oh! ¡Y esto puede ser el asiento! ¿Cuál es tu número favorito, George? El número favorito de George es el 2. ¡Oh! ¡Este carro de carreras será muy rápido! ¡Hurra! ¡No! ¡No puede ir tan rápido, abuelo! ¡George es muy pequeño! ¡No te preocupes, Peppa! ¡Será un carro con pedales! ¡No un carro con motor! ¡Ah! Ahora pondremos un volante... ...y finalmente necesitas unas gafas... ...y un casco. ¡Es el carro de carreras de George! ¡Ja, ja, ja, ja! Aquí está Danny Perro, Zoe Zebra y Pedro Pony. ¡Hola a todos! ¡Miren el carro de carreras de George! ¡Guau! ¡Yo corro contigo! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Yo también quiero correr! ¿Dónde está tu carro de carreras, Peppa? ¡No tengo un carro de carreras! ¡No te preocupes, Peppa! ¡Tú puedes ser la jefa de mecánicos! ¿Y qué es lo que haré? ¡Arreglarás el carro de George si algo sale mal! ¡Oh, qué bien! ¡Espero que todo salga mal! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Empecemos la carrera! ¡Tres vueltas alrededor del jardín! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Y arrancan! ¡Corre, George! ¡Es el fin de la primera vuelta y George está a la cabeza! ¿Qué es todo ese ruido? ¡Trato de ver televisión! ¡Es una carrera, abuela! ¡Es el fin de la segunda vuelta y George sigue a la cabeza! ¡Ay, no! ¡Una rueda se salió del carro de George! ¿Dónde está la jefa de mecánicos? ¡Aquí estoy! ¿Qué hacemos? ¡Volver a poner la rueda! ¡Muy bien! ¡Jefa de mecánicos! ¡Ram! ¡Corre, George! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay, no! ¡George está en el último lugar de la carrera! ¡Pedale más rápido, George! ¡Corre, George! ¡Corre, George! ¡George! ¡George es el ganador! ¡Hurra! ¡Bien hecho, George! Eres el mejor conductor de carreras de todo el mundo. Y también tienes a la mejor jefa de mecánicos en todo el mundo. ¡Sí! ¡Esa soy yo! ¡Espejos! ¡Mamá Cerdita pone un gran espejo en la pared del cuarto de baño! ¡Perfecto! ¡George cree que hay otro cerdito en el cuarto de baño! ¡Es un espejo, George! ¡Los espejos reflejan! ¡Por eso puedes verte a ti mismo! ¡George! ¿Qué estás haciendo? ¡George se mira a sí mismo en nuestro nuevo gran espejo, Peppa! ¡Es muy brillante! ¡Vamos, George! ¡Busquemos más cosas que reflejen! ¡Papi! ¡Estamos buscando cosas brillantes para reflejarnos! ¡Vean la cuchara! ¡Oh! Peppa y George pueden ver su cara en las cucharas brillantes. ¡Nuestra cara se ve chistosa! Ahora, volteen la cuchara. ¡Estoy de cabeza! Y vuelvan a voltearla. ¡Ahora estoy del lado correcto! ¿Eso cómo pasa, papi? Es simple, Peppa. Las superficies cóncavas reflejan las ondas de luz a la inversa a su origen. Y... ¿Es magia? Eh... Sí, es magia. ¡Sucia oveja vino a jugar con Peppa! ¡Hola, Peppa y George! ¡Hola, Susy! ¡Mira esto! ¡Es una cuchara! ¡Es una cuchara brillante! ¡Mira! ¡Puedo ponerte de cabeza! ¡Guau! ¿Cómo funciona eso? ¡Es magia! ¡Mi papi me lo dijo! ¡Ah! ¡Busquemos más cosas mágicas! ¡En el jardín! ¡George encontró un charco de lodo! ¡Oh! ¡Brille tanto que podemos ver nuestras caras! ¡Puedo ver el cielo! ¡Hay una nube! Aquí están Pedro Pony y Dani Perro. ¡Hola a todos! ¿Acaso se les cayó algo en el charco? ¡No! ¡Estamos viendo el cielo! ¡Pero el cielo está en el cielo! ¡Mira esta cuchara! ¡Es mi cara! ¡Se ve graciosa! ¡Guau! ¡Ahora estoy de cabeza! ¿Cómo funciona eso? ¡Es una cuchara mágica graciosa! ¡Yo sé dónde hay espejos graciosos y muy grandes! ¿En serio? ¡Espejos ondulados en una carpa! ¿Dónde hay espejos ondulados? ¡En la feria! Los padres llevaron a los niños a la feria. ¡Pasen! ¡Pasen! ¡Vean mis asombrosos espejos ondulados! ¡La carpa está llena de espejos ondulados! ¡Oh! ¡Pero qué le pasó a mi cuerpo! ¡Eres una gelatina! ¡Gelagelatina! ¿Cómo hace eso, papi? ¡Es muy simple! Son ilusiones de diferenciales ópticos de superficies cóncavas y convexas que generan patrones que... ¿Así que es magia? Ah, sí. Es magia. ¡Míreme! ¡Estoy todo aplastado! ¡Tengo un cuello largo! ¡Como jirafa! ¡Este espejo se ve excelente para mí! ¡Papi! ¡Pero adónde se fue tu panza! ¿Qué panza? Es mamá liebre con sus gemelos liebres, Rosy y Roby. Hola, hermana. ¿Cómo estás hoy? Muy bien, hermana. No debo hablar mucho, porque tengo clientes en la carpa. ¿No son fabulosos los espejos, papá cerdito? ¡Guau! ¡Veo dos de ustedes! ¿De qué habla? ¿La veo en el espejo? ¡Pero no hay espejo! ¿Eso es... magia? ¡Ay, papi! ¡Es la señorita liebre! ¡Y mamá liebre! ¡Ah! Supongo que somos un poco parecidas. ¿Por qué? ¡Somos hermanas! ¡Mamá liebre! ¡La fiesta de los niños! Peppa y sus amigos están en el grupo de juegos. El señor Toribio revisa el techo de la escuela. ¡Mu! ¿Quién les puso este techo? Ah, usted lo hizo, señor Toribio. ¡Gran trabajo! ¡Les durará toda la vida! ¡Pero no ha dejado de gotear! ¡Mire! ¡Cae gota tras gota! ¡Necesitarán un nuevo techo! ¡Ay, no! ¿De dónde vamos a sacar dinero para un nuevo techo? ¡Puedemos hacer una fiesta para conseguir el dinero! ¡Buena idea, Dani! ¿Pero quién la organizará? ¡Nosotros podemos! ¡Sí! ¡Los niños podemos hacerlo! ¡Yo puedo pintar caras! ¡Y yo me encargo del micrófono! ¡Podemos organizar carreras de papás y mamás! ¡Y yo puedo vender globos! ¡Sí! ¡Haremos una fiesta de los niños! ¡Hurra! Es el día de la fiesta de los niños. Todos los adultos están aquí. ¡Hola, adultos! Dani Perro está a cargo del micrófono. ¡Colperen con su dinero para el techo de la escuela! Emilia Elefante está a cargo de la tienda de curiosidades. ¡Pasen! ¡Pasen! ¡Hay todo tipo de curiosidades! ¡Cuántas curiosidades, Emilia! Estarás ocupada vendiendo todo el día. Aquí está el señor zorro. ¡Mmm! Esto se ve muy interesante. ¡Globos! ¡Hermosos globos! ¿Quiere un globo, señora Gacela? ¿Me das uno rojo? ¿Cuánto es? ¿Cuánto dinero tiene? ¡Ah, claro! Recaudamos dinero para el techo de la escuela. ¡Mire, señora Gacela! ¡Ya me deshice de todas las cosas! ¡Uy, qué maravilla, Emilia! ¿Cuánto dinero recaudaste? ¿Dinero? ¿No pediste dinero por las curiosidades? No tuve que hacerlo. El señor zorro se las llevó gratis. ¡Píntense la cara aquí! Sucio Oveja está a cargo de pintar caras. Hola, Susy. ¿Puedes pintarme como un leopardo de montaña? No. Solo puedo hacer frutas. Bueno, puedo hacer... ¡Una ciruela! ¡Listo! Peppa está a cargo de la caja de sorpresas. ¡Pasen! ¡Pasen! ¡Allá hay sorpresas! ¡Mmm! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, señor Toribio! ¡Tiene la cara verde! ¡Soy una manzana! ¡Oh! ¿Le gustaría probar la caja de sorpresas? Bueno... ¿Qué debo hacer? Solo saqué un premio del barril. ¡Todos son ganadores! El señor Toribio ganó una muñeca. ¡Meow! ¿Puedo intentarlo? La señora Gato ganó una excavadora. ¡Oh! ¿Quieren intercambiarlo? ¡No! ¡Gracias! Al señor Toribio y la señora Gato les gustan sus premios. ¡Pasen! ¡Pasen! Freddy Zorro está a cargo de la carrera de mamás y papás. ¡Gracias! Es para recaudar dinero para el nuevo techo de la escuela. ¡Soy muy bueno corriendo! ¡No se corre, papi! ¡Es una carrera de sacos! ¡Oh! Tienes que meterte al saco y saltar hasta allá. ¡Tan rápido como puedas! Bueno... ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Corre! ¡Y los adultos se caen! ¡Oh! ¡Y se vuelven a levantar! ¡Una! ¡Corre! 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 ¡Ya vas ganando! ¡Corre! ¡Y mi mamá es la ganadora! ¡Horra! Esto fue divertido, ¿no? ¡Sí! ¡Fue muy divertido! La verdad, hay que agradecerle a los niños por todo su arduo trabajo. ¡Gracias, niños! ¡Ya tenemos suficiente dinero para comprar un nuevo techo otra vez! ¡Gracias! ¡Horra! ¡Juegos en el jardín! Es un lindo día soleado. Pepe y George están en el jardín. Papi, estamos aburridos. Pero hay mucho que hacer en el jardín. ¿Cómo qué? Eh... Sentarse en una silla, leer el periódico y ver el césped. Pero esas son cosas que hacen los papás. ¡Hola! ¡Hola, Susie! ¿Qué están haciendo? Nada. Estamos aburridos. Yo también. Por eso vine a tu casa. Tengo una idea. Tenemos una caja de juegos de jardín en alguna parte. ¿Qué son juegos de jardín? No lo sé. Aquí está. ¡Bolos de circo! ¡Haré malabares! No son para malabares, Susie. Son bolos. Ponemos los bolos aquí. Luego tenemos que pararnos aquí. Y tratamos de tirar los bolos lanzando la pelota. ¡Yo primero! ¡Hurra! Peppa ha tirado dos bolos. Mi turno. Es muy difícil, Susie. Probablemente no puedas hacerlo. Susie ha tirado todos los bolos. ¡Hurra! Oh, bien hecho. Ahora le toca a George. Como George es pequeño, puede acercarse un poco más. George es muy pequeño para jugar a los bolos. A George no le gusta ser el más pequeño. Vamos a jugar al bate y a la pelota. Peppa puede lanzar la pelota y George tiene que batearla. Pero si alguien atrapa la pelota, George está afuera. Está bien. ¡La atrapé! George está afuera. George es un poco pequeño para el bate y la pelota. Solo tienes que practicar más, George. Ve cómo lo hago. ¡Guau! ¡Ups! Iré por la pelota. Hola, mamá cerdita. ¿Nos puedes regresar la pelota, por favor? Sí, pero por favor, jueguen con más cuidado, querido. Sí, mamá cerdita. Lo siento, mamá cerdita. Aquí está Dani Perro. ¿Qué están haciendo? Jugamos al bate y la pelota. Mi papi es muy bueno en eso. Bateo la pelota hasta la casa. ¡Guau! ¿Puedo jugar al bate y la pelota también? Ah, quizá es hora de jugar un juego diferente. ¿Cómo qué? ¡Limbo! ¿Qué es limbo y cómo se juega? Te enseñaré. ¡Ya sé! ¡Salta sobre él! Es muy alto para saltar por encima. ¡Oh! Tenemos que pasar por debajo de la vara y necesitamos música para eso. ¡Papá cerdito es muy bueno en limbo! ¡Guau! Ah, pero ahora bajamos más la vara. ¡Muy bien! Papi, tu panza es muy grande para pasar por debajo. Mi panza no es muy grande, solo que no puedo doblarme como antes. ¡Es mi turno! ¡Y el mío! ¡Y el mío! ¡Bien hecho todos! Ahora ponemos la vara más bajo aún. ¡Oh! ¡Es fácil, papi! ¡Es imposible! ¡Nadie puede pasar por debajo! ¡Gracias! ¡Guau! ¡George puede hacerlo! ¡Hurra! ¡George es el mejor bailando limbo porque es pequeño! A George le gusta jugar juegos de jardín. ¡A todos les gusta jugar juegos de jardín! ¡El globo de George! Pepe y George fueron a dar un paseo con la abuela y el abuelo cerdito. ¡Helado! ¡Es el carrito de helados de la señorita Liebre! ¡Vamos por un helado! ¿Por qué no? Creo que lo merecemos. ¡Hola! ¡Hola, señorita Liebre! ¡Cuatro helados, por favor! ¡Con mucho gusto! ¿De qué sabores los quieren? ¡Fresa para mí, por favor! ¡Chocolate para mí, por favor! ¡Plátano para mí, por favor! ¡Dinosaurio! ¡No creo que tengan helado de dinosaurio! Creo que George quiere un globo de dinosaurio. ¿Seguro que no quieres un helado, George? ¡No! ¡Dinosaurio! ¡Cuánto cuesta este hermoso globo! ¡Diez dólares! ¿Diez dólares? ¡Es para una buena causa! ¡Aquí tienes, George! ¡Sosténlo bien! ¡No lo sueltes! ¡George soltó el globo! ¡Ay! ¡Tal vez sea mejor que yo sostenga este valioso globo durante el camino a casa! A George le gusta su globo de dinosaurio. Pepe y George han llegado a casa del abuelo y la abuela cerdito. ¡Sosténlo bien esta vez, George! ¡No lo sueltes! ¿Por qué? ¡Ay, George! En el mundo hay dos tipos de globos. Los globos que suben y los globos que bajan. El tuyo es un globo que sube. Si lo sueltas, va a subir y subir y subir hasta llegar a la luna. ¡Luna! ¡Abuela! ¡Ya te tengo! ¡Tal vez sea mejor que entremos antes de que pierdas tu globo, George! ¡Tu globo estará muy seguro aquí! ¡Hola, Polly! ¡George tiene un nuevo globo! ¡Ah, globo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No lo rompas, Polly! ¡A George le encanta su globo! ¡Ja, ja, ja! ¡George volvió a soltar su globo! ¡No te preocupes, George! ¡No se irá tan lejos porque el techo se lo va a impedir! ¡Ah! ¡Cruzó la puerta! ¡Y subió las escaleras! ¡Y se metió al lático! ¡No se preocupen! Solamente hay una forma de salir del ático y es a través de la ventana del techo que siempre está cerrada. ¡Oh, no! Y la ventana del techo no está cerrada. ¡Atrápalo, abuelo! ¡No puedo, Peppa! ¡Está en el cielo! George, tu globo se irá hasta la luna. ¡Nunca lo volverás a ver! Papá Cerdito ha venido a llevar a Peppa y a George a casa. ¡Hola! ¿Cómo la pasaron? ¿Bien? Sucede que le compramos a George un globo de dinosaurio. Pero George lo soltó y está volando hasta la luna. Debe haber una forma de recuperarlo. ¡Globo! ¡Mira! ¡Polly está volando hasta el globo! ¡Polly Perico al rescate! ¡Vuela, Polly! ¡Vuela! ¡Polly Perico rescató el globo de George! ¡Hurra! ¿Quién es una chica lista? ¿Quién es una chica lista? George, no sueltes tu globo otra vez. Ya sé. Ataré la cuerda a tu muñeca, George. Es una excelente idea. A George le gusta su globo de dinosaurio. ¡A todos les gustó el globo de dinosaurio de George! ¡Perfume! Peppa y George visitan a la abuela y al abuelo Cerdito. Peppa mira a la abuela Cerdita mientras se arregla. ¡Qué bien hueles, abuela! Gracias, Peppa. Es mi perfume de lavanda. ¡Esto huele igual que tu jardín! ¡Eso es! Porque el perfume está hecho de flores. ¡Abuela! ¡Tengo una buena idea! ¿En serio? ¡Sí! Primero necesito agua. Aquí está tu agua. ¡Bien! Ahora voy a ponerle flores adentro y hacer perfume. Muy bien, cariño. Pero solo recoge flores del césped. No de dónde están mis plantas, ¿sí? ¡Está bien! ¡Hola, flores! ¿Quién quiere estar en mi perfume? Las voy a poner dentro de mi vaso con agua. ¡Hola, mariposa! ¡Estoy haciendo perfume! ¡Va a ser el más bonito y oloroso perfume del mundo! ¡Qué lindo! Aquí está George. ¡Aléjate, George! ¡Estoy haciendo perfume! ¿Quieres ver cómo? Primero debo tomar una flor olorosa. ¡Muy olorosa! Luego la pongo en mi vaso. ¡No, George! ¡No puedes poner césped en mi perfume! ¡Debe oler solo a flores! ¡Huele! A George no le gusta el olor de las flores. El abuelo cerdito está en su jardín de hierbas. ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Huele esto! ¡Uy! ¡Huele como agua de charco! ¡Es mi perfume especial! ¡Lo hice con flores del jardín! ¡Oh, sí! ¡Es el perfume más hermoso del mundo! ¡Sí! ¿Te gusta, George? ¡No! ¡A George no le gusta el olor de las flores! ¡Toma este cubo, George! ¡Puedes hacer perfume con otra cosa! Tengo cosas que huelen muy bien aquí en mi jardín de hierbas. Este es romero. Me gusta usarlo para cocinar. ¡Mmm! ¡Huele interesante! ¡Esta es menta! ¡Menta! ¡Eso huele como a menta! ¡Y esto es lavanda! ¡Ah! ¡Huele como al perfume de la abuela cerdita! ¡Guau! ¡Qué olor tan fuerte a lavanda! ¡Ah! ¡Abuela cerdita! ¡Hueles muy bien! ¡Gracias, abuelo cerdito! ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Huele esto! ¿Qué es? ¡Es mi perfume! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Es muy lindo! ¿George también hizo un perfume? ¡No, abuela! ¡A él no le gusta el olor de nada! ¡Debe haber algún olor que le guste! ¡George encontró un charco de lodo! ¡Oh, George! ¿Qué es lo que tienes ahí? ¿Hiciste un perfume? ¡De hecho, este huele muy bien! ¡Huele muy bien! ¡Ah, sí! ¡Es delicioso! ¿Qué le pusiste, George? ¡El perfume de George está hecho con charcos de lodo! ¡Perfume de charco de lodo! ¡Abuela cerdita! ¡Ahora hueles mucho mejor de lo que olías antes! ¡Sí! ¡Deberías usar el perfume de charco de lodo con más frecuencia! ¡La luna y las estrellas! Peppa y sus amigos están en el grupo de juegos. Niños, hoy tenemos algo especial. ¡El abuelo Liebre ha venido a hablar de cohetes espaciales! ¡Cohete! ¡A George le gustan los cohetes espaciales! ¡Hola, mis niños! El abuelo Liebre tiene una voz muy fuerte. ¿Qué tengo por aquí? ¿Una roca? Sí, pero no es cualquier roca. ¡La encontré en la luna! ¡Oh! Mi papá vende rocas en paquetes de cinco. Sí, gracias, Freddy. Y no tienes que ir a la luna para conseguir una. Sí, si quieres una roca lunar. Abuelo Liebre, ¿cómo llegó hasta la luna? ¡Volé en un cohete! ¡Es muy pequeño! Este es solo un modelo. ¡El cohete en el que fui era enorme! ¿Saben cómo contar hasta cinco? ¡Sí! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Excelente! Pero cuando van al espacio, ¿cuentan? Hacia atrás. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y tienen que gritar... ¡Despeguen! ¡Lo más fuerte posible! ¡Despeguen! ¡No los escucho muy bien, niños! ¡Despeguen! ¡Varum! Ahí estaba, volando por el espacio. ¡Oh! ¡Y luego descendí en la luna! Era muy hermoso allá arriba. No tenía palabras. ¿Eso suena bien? ¿Sabían que se puede brincar muy alto en la luna? ¡Oh! ¿Qué tan alto? Tan alto como una casa. ¿Por qué puedes brincar tan alto en la luna? La fuerza de gravedad es menor en la luna. Ah, sí, así es. Eres un sabiondo, ¿verdad? Edmond Elefante es un sabiondo. Me sentí un poco solitario allá arriba, solo con la luna y las estrellas. ¡Y lo más emocionante era! ¡Ah! ¿Qué cosa era lo más emocionante, Abuelo Liebre? ¡No puedo oírlo! ¿Por qué dejó de hablar el abuelo? ¡Ay, no! El abuelo Liebre perdió su voz. Será mejor que llame al Dr. Brown. Hola, habla el Dr. Brown. Hola, Dr. Brown. El Abuelo Liebre perdió la voz. Ah, ¿y eso es muy malo? Sí, está dando una charla importante sobre cohetes espaciales. Oh, en ese caso iré de inmediato. Hola, Abuelo Liebre. Me dicen que perdió la voz. Diga A, por favor. Ya veo, sí, es un caso muy serio de pérdida de voz. Por gritar mucho, me imagino. Veamos si un poco de medicina ayuda. Tome esto. Trate de decir A ahora. Más fuerte. ¡Así está mejor! No como siempre, pero va mejorando. Ahora, ¿dónde estaba? Estaba a punto de decirnos lo más emocionante. ¡Oh, sí! Lo más emocionante fue que escribí una canción. ¿Quieren escucharla? ¡No, gracias! ¡Sí, por favor! Hoy al levantarme, solo pude ver la luna y estrellas. Luna, estrellas, luna, estrellas. Luna, estrellas, luna, estrellas. ¡Animales nocturnos! Pepe y George van a dormir en casa de los abuelos. Abuelo, ¿pero dónde vas? Es hora de dormir. No te preocupes, Pepe. Solamente voy al jardín a juntar babosas y caracoles. ¿Por qué? Al abuelo no le gustan las babosas ni los caracoles porque se comen sus vegetales. Y el mejor momento para atraparlos es en la noche con esta linterna. Pepe y George usan sus chaquetas y sus botas sobre la pijama. Puedes llevar el cubo, Pepe. Yo sostengo la linterna. No se queden muy tarde, abuelo cerdito. ¡Sí, abuela cerdita! Pondremos a todas las babosas y los caracoles en el cubo. ¡Oh! ¡Un caracol! Dos caracoles. Y una babosa. ¡Las babosas son feas! Estas son las gallinas del abuelo cerdito. Sara, Jemima, Vanessa y Neville. ¡Hola, gallinas! Necesito llevar a las gallinas a dormir. ¡Buenas noches, gallinas! ¡Buenas noches, gallinas! ¡Buenas noches! ¿Por qué las babosas y los caracoles no están dormidos, abuelo? Porque están despiertos toda la noche comiéndose mis vegetales. Algunos animales comen durante el día, como mis gallinas. Y otros animales comen de noche, como... ¡Oh, señor zorro! ¡Hola, abuelo cerdito! ¿Llevará a sus gallinas a dormir? ¡Oh, sí! Ya están descansando en su gallinero. Muy bien. Bueno, será mejor que me vaya. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Ahora, como estaba diciendo, algunos animales comen de noche, como... ¡Oh, hola! ¡Abuelo! Creo que hay un animalito en tu cubo. ¡Oh, sí! Es un erizo. A ellos les gusta comer babosas y caracoles. ¡Hola, erizo! ¡Oh! ¡Se transformó en una pelota! ¡Sí, Peppa! ¡Es muy tímido! Por favor, salga, señor erizo. ¡No tenga miedo! Me gustan los erizos. Son muy buenos para alejar a las babosas y los caracoles de mi hermosa lechuga. ¡Adiós, erizo! ¡Adiós! ¿Hay más animales nocturnos, abuelo? ¡Sí! ¡Hay polillas! ¡Uh! ¡Parecen mariposas! Mariposas que solo salen de noche. Les gustan las linternas. Cuando la apagas, se van. Y cuando la enciendes, regresan. ¿Puedo probar? ¡Claro que sí! ¡Adiós, polillas! ¡Hola, polillas! ¡Adiós, polillas! Y si dejamos la linterna apagada, podremos ver a otro pequeño animal nocturno. ¿Dónde? Miren hacia el cielo. ¿Es una estrella fugaz? ¡No! Es una luciérnaga. ¿Se está quemando? ¡Ay, no, Peppa! Tiene una pancita que brilla. ¡Guau! ¿Hay más animales nocturnos grandes en tu jardín, abuelo? ¡No! ¿Qué es eso? ¡Es un gran animal nocturno! ¡Oh! ¡Es la abuela cerdita! ¡Aquí están! ¡Abuela, abuela! ¡Hemos estado saludando a todos los animales nocturnos! ¡Fabuloso! Pero ya es hora de darles las buenas noches. ¡Buenas noches, animales nocturnos! Y ya es muy tarde para ustedes, pequeños cerditos. ¡Sí, abuela cerdita! ¡Buenas noches, pequeños! ¡Buenas noches, abuela! ¡Buenas noches, abuelo! ¡Buenas noches! ¡El circo de Peppa! ¡Es un lindo día soleado! Peppa y sus amigos van a visitar al abuelo y la abuela cerdito. ¿Qué es eso? El abuelo cerdito pone una gran carpa de rayas en su jardín. ¡Es el circo! ¡Hurra! ¡Abuelo, ¿podemos ver el circo? ¿Circo, Peppa? Aquí no hay ningún circo. Entonces, ¿por qué tiene una gran carpa con rayas? Es para la fiesta de jardín de la abuela cerdita. Ah, ¿qué es una fiesta de jardín? Es cuando los adultos salen a hablar entre ellos. ¡Qué desperdicio de una buena carpa! Un circo sería más emocionante. ¿Por qué no haces tú tu propio circo? ¡Sí! ¡Podemos llamarlo el circo de Peppa! ¿Ya terminaste de poner la carpa, abuelo? Los invitados llegarán pronto. Abuela, haremos un circo para tu fiesta de jardín. ¡Qué espléndida idea! ¿Podemos disfrazarnos? ¡Claro! Iré por la caja de disfraces. ¡Podemos ser payasos! ¡Y hombres fuertes! ¡Y malabaristas! Mi papá estaba en el circo. ¡Guau! ¿Qué hacía? Vendía las entradas. ¡Toma! Pueden encontrar algo que usar en esta caja de disfraces. Peppa encontró un sombrero. Danny Perro encontró calzoncillos de bolitas y un bigote falso. Pedro encontró un traje de payaso. ¿Quién quiere maquillaje? ¡Yo, por favor! ¿Qué quiere ser cada uno? Yo quiero ser el payaso. Pero, Peppa, ¿dónde está tu traje de payaso? Bueno, tú serás el payaso. ¡Yo quiero ser el hombre fuerte! ¡Muy bien, Danny! ¡Tú eres el hombre fuerte! Yo quiero ser malabarista. ¡Pero yo quería hacer eso! ¡Guau! Está bien. Tú serás malabarista. Abuelo, no sé qué artista voy a hacer. Tú puedes ser el maestro de ceremonias, Peppa. Ya tienes el sombrero. ¿Qué es un maestro de ceremonias? El maestro de ceremonias es el jefe. Sí, ser el maestro de ceremonias. ¿Qué debo hacer? Debes decir bienvenidos a mi circo. Vean los asombrosos, los imposibles, los increíbles actos de audacia. ¡Oh! ¡Bienvenidos a mi circo! ¡Donde todo es abundancia! Llegaron los invitados de la fiesta de la abuela cerdita. ¡Hola a todos! Tenemos algo especial. El circo está en la ciudad. ¡Damas y caballeros! ¡Bienvenidos a mi circo! Ahora, por favor, asústense mucho con la asombrosa Candy Gato. Y ahora George, Richard y Edmund en sus triciclos. Y ahora reciban al hombre fuerte, Danny Perro. Yo era muy fuerte antes. ¡Podía levantar tractores! ¡Vean a Emilio Elefante malabareando papas y un huevo! ¡Ríense mucho con Pedro Pony! ¡Es un payaso! ¡Dejen de reírse! ¡Aún no hago la parte graciosa! ¡Eso era lo gracioso! ¡Eso sí que es gracioso! ¡Gracias! ¡Es el fin de mi asombrosa y maravilloso Circo Imposible! ¡Es el mejor circo que he visto en toda mi vida! Cuando eras chiquita. Sucio Oveja ha venido a jugar a casa de Peppa. ¡Hola, Suci! ¡Hola, Peppa! ¡Tengo algo que enseñarte! ¡Mira! ¿Qué es eso? ¡Es una fotografía! ¿Y quién crees que es? ¡Es una oveja bebé! ¡Soy yo! ¡Tú no eres bebé! ¡Es una foto vieja! ¡De cuando yo era bebé! ¡No puede ser, Suci! ¡Cuando eras chiquita, también eras una bebé, Peppa! ¡No, no lo era! ¡Sí, sí lo eras! ¡Pregúntale a tu mamá! Mamá Cerdita trabaja en la computadora. ¡Mamá! ¡Hola, Peppa! Suci está diciendo cosas raras. ¡No, no es cierto! Dice que cuando yo era chiquita, era una bebé. ¡Claro que lo eras, Peppa! Mira, aquí hay unas fotos en la computadora. ¿Quién crees que es? ¡Es el bebé Alexander! El bebé Alexander es el primo de Peppa. No, eres tú de bebé, Peppa. Bebé Peppa. Parece que alguien se está divirtiendo. Mira, papi, es una foto de mí cuando era bebé. Lo recuerdo muy bien. Se la tomaron en su primer día en esta casa. ¿Qué quiere decir? Cuando eras chiquita, nos mudamos a esta casa. Trajimos todas las cosas encima del carro. Mamá Cerdita puso algunas fotografías. Papá Cerdito puso una repisa. Y Abuelo Cerdito nos hizo un lindo jardín de flores. ¿Dónde está el lindo jardín de flores del abuelo? Papá Cerdito debía cuidarlo. Eh, no era la tierra adecuada para esas flores. ¡Oh! Y además necesitaban un lugar para jugar. A ti y a Susie les encantaba jugar en el jardín. ¿Entonces Susie era mi amiga cuando era chiquita? Sí. Tú y Susie siempre han sido las mejores amigas. Cuando era chiquita, Susie y yo saltábamos en charcos de lodo. No, Peppa. Eran unas bebés. No podían caminar. Oh. ¿Y qué hacíamos? Lloraban. Eructaban. Y reían. Éramos bebés. Bebé Susie. Bebé Peppa. Gú, gú, gaga. Gú, gú, gaga. Poco después fueron niñitas. ¿Y en dónde estaba George? Era un bebé en mi panza. Sí, estabas en mi panza, George. Tienes una gran panza, papi. ¿Hay un bebé ahí? ¡Oh, no, Peppa! Esta panza es puro músculo. Y luego nació George. Gú, gú, gaga. Y la abuela y el abuelo le dieron a George un regalo muy especial. Adivina cuál fue. ¡El señor dinosaurio! Así es. Y tú y Susie corrían y saltaban por el jardín. Luego, un día viste algo muy asombroso. ¡Charco de lodo! Peppa, si saltas en charcos de lodo, debes usar tus botas. ¡Te encantaba saltar en charcos de lodo! ¡Y todavía me gusta! ¡Tomemos una foto ahora! ¡A Peppa le encanta saltar en los charcos de lodo! ¡A Peppa siempre le gustó saltar en los charcos de lodo! ¡El arenero! Peppa y sus amigos juegan en el arenero. Este arenero es nuestra isla desierta. Viviremos aquí para siempre. Si vamos a vivir aquí para siempre, quiero que sea linda. Solo necesita más casas. Y calles. Y tiendas. ¡Dinosaurio! ¡Sí, George! La isla desierta también puede tener dinosaurios. ¿Qué están haciendo? ¡Hacemos una isla desierta! Tiene casas, y calles, y tiendas. ¿Y tiene árboles? No, sería más linda si tuviera árboles. ¿De dónde vamos a sacar árboles? Tenemos que conducir camiones por todo el mundo. ¡Para conseguir árboles! Dinosaurios, ustedes cuidarán la isla mientras vamos a buscar árboles. ¡Rum! ¡Rum! Peppa, Susy, Dani y Emilia juegan a conducir por el mundo buscando árboles. ¡Rum! 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 ¡Hola, mamá liebre! ¿Tiene algunos árboles que les sobren? Necesitamos árboles para nuestra isla desierta. ¡Ah, ya veo! Díganme cuántos árboles quieren. Suficientes para hacer un bosque. Aquí tienen. ¡Gracias! ¡Rum! 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 Los dinosaurios se divierten brincando y saltando en la isla desierta! ¡Ay, no! ¡Los dinosaurios destruyeron toda la isla! ¡Dinosaurios malos! ¡Ahora hay que hacerlo todo otra vez! ¡Meow! ¿Qué están haciendo? Esta es nuestra isla desierta. ¡Con calles! ¡Y casas! ¡Y tiendas! ¡Y árboles! ¡Ah! ¡Viviremos aquí para siempre! ¡Otra vez! Sería muy linda si tuviera un lago. ¡Sí! ¡Un lago! ¡Mu, mu, mu! ¡Un lago! Pero necesita agua para hacer un buen lago. ¡Oh! ¡Oh! ¿De dónde vamos a sacar agua? ¡Debemos volar en aviones por todo el mundo! ¡Meow! Peppa y sus amigos juegan a volar por el mundo buscando agua. ¡Meow! Pedro Pony juega en el carrusel. ¡Meow! ¡Meow! ¡Hola a todos! ¡Hola, Pedro! Tenemos una isla desierta con casas. ¡Y calles! ¡Tiendas! ¡Árboles! ¡Y un lago! Pero necesitamos agua para el lago. ¿Tendrás un poco de agua? No sé de qué están hablando. ¡Es imaginaria! ¡Jugamos un juego! ¡Oh! ¡Ya veo! ¿Quieren agua imaginaria? ¡Sí! ¡Mmm! ¡Sé dónde hay nieve imaginaria! ¡Puedo derretirla para sacar agua imaginaria! ¿Dónde? ¡En la montaña! ¡Es un tobogán! ¡Es una montaña imaginaria! ¡Oh! ¿Qué sucede, Pedro? Como es un día caliente, la nieve se derritió. ¿No podemos imaginar que no se ha derretido? No. Está muy bien derretida. ¡Oh! ¡Pero miren! ¡Por ahí! ¡Es agua de verdad! Papá cerdito bebe agua de la fuente. ¡Agua! Papi, ¿puedes poner un poco de agua en nuestro cubo, por favor? ¡Haremos un lago! ¡Oh! ¡Por supuesto! ¡Tenemos agua! ¡Eso es increíble! ¡Es Freddy Zorro! ¡Hola a todos! ¿Qué es esto? ¡Es una isla desierta! ¡Vamos a vivir aquí para siempre! ¡Si solo tuviera una bandera! Tengo una bandera en mi camioneta por si la quieren. ¡El señor Zorro tiene de todo en su camioneta! Eh... ¡Solo necesitamos una de juguete, señor Zorro! Bueno, ¿qué tal estas? ¡Gracias, señor Zorro! ¡Ahora nuestra isla desierta es perfecta! ¡Viviremos aquí por siempre! ¡Otra vez! ¡La isla desierta! Pepe y George están en casa de Danny Perro. El Capitán Perro cuenta historias de cuando era marinero. ¡Navegué por todo el mundo! Y luego regresé a casa. ¡Oh! Pero regresé para quedarme. Y no me volveré a subir a un bote jamás. Papá, ¿extrañas el mar? Bueno, a veces. Son Gran Perro, el Abuelo Cerdito y el Abuelo Liebre. ¡Hola! ¿Puede venir el Capitán Perro a jugar? ¿Qué? Vamos a ir a pescar, Capitán. En un bote. ¡Iremos al mar! Bueno, ¡vamos! Pero, papá, dijiste que no te volverías a subir a un bote. ¡Oh, sí! Eso dije. ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, ya se van. En un bote. Sin mí. Pero, ¿qué vas a hacer ahora, papá? Ah, no lo sé. Tal vez limpiar las algas de la casa. Pero no hay algas en las casas, Capitán. No. Claro que no. ¡Los llevaremos mi bote! ¿Tienes la certeza de que su bote es seguro, Abuelo Liebre? ¡Oh, claro que es seguro! Yo mismo lo hice. No necesitamos eso. ¡A zarpar! Me encanta venir a pescar. A mí también. ¿Qué se necesita para venir a pescar? ¿Cañas de pescar? ¡No! ¡La canasta del almuerzo! ¡Muchas gracias por navegar el bote, Abuelo Conejo! Pero yo no navego el bote. Pensé que alguien más lo hacía. ¡Ay, no! Nadie navega el bote. ¡Estamos perdidos en el mar! ¡Miren! ¡El bote del Abuelo Liebre se hunde! ¡No teman! ¡He estado en peores situaciones que esta! ¿En serio? No. Esta es la peor. ¡Estamos salvados! ¡Pero estamos en una isla desierta! Solo con el mar y el cielo de compañía. Y no tenemos nada de comida. ¡Oh! Yo tengo una barra de chocolate. ¡Qué bien! Hay que guardar el chocolate en caso de que nos dé hambre más tarde. ¡Ay, no! ¡El Abuelo Liebre se comió toda la comida! ¡Qué horrible lugar para estar perdido! ¿Alguien extraña el queso? Solo hemos estado aquí cinco minutos, Abuelo Conejo. Pondré una marca en la arena cada vez que piense en queso. ¡Tenemos que pedir ayuda! ¿Pedir ayuda? ¡Qué excelente idea! ¡Aaah! ¡El Abuelo Liebre es muy bueno gritando! ¡Aaah! ¿Qué fue eso? Ese fue el llamado del mar. ¡Alguien está en problema! ¿Qué podemos hacer? ¡Los rescataremos! Podemos usar el bote de Gran Perro. ¡Un minuto! Dije que no volvería a subirme a un bote jamás. ¡Pero papá! ¡Necesitan que los rescates! ¡Tienes razón! Solo esta vez. ¡Volveré a navegar! ¡Sujétense, niños! ¡Sí, Capitán Perro! ¡A todo loco! ¡Ya no tenemos comida! ¡No queda nada que comer! ¡Debe haber algo para comer! ¡Tierra a la vista! ¡Hurra! ¡Estamos salvados! El Capitán Perro salvó a los abuelos. ¡Hemos llegado! ¡Todos margen del bote! ¡Adiós a todos! ¡Nos vemos en unas semanas! ¡Papá! ¿A dónde vas? ¡Yo pensaba en navegar por el mundo otra vez! ¡Pero papá! ¡Ya no eres un marinero! ¡No! ¡Claro que no! ¡Déjenos el mar a nosotros, Capitán Perro! ¡Sí! ¡Y cuando se vuelvan a perder, usted los rescata! ¡Fruta! ¡Es día de fruta en el supermercado! ¡Miren! ¡Es el señor Papas! ¡La señora zanahoria! ¡Dulce arándano y pequeña col! ¡Pera manzana, naranja! ¡Plátano y piña también! ¡Cinco frutas al día! ¡Son buenas para usted! ¡Bienvenidos al Día de las Frutas, donde la magia de las frutas nunca termina! ¡Guau! ¡Cuántas frutas! ¡Hola, Peppa! ¡Hola! ¡Escogemos nuestra fruta favorita! ¿Cuál es tu favorita? ¡Me gustan las manzanas! ¡A mí las naranjas! ¡Me gustan los plátanos! ¡Me gustan las zanahorias! ¡Las zanahorias no son frutas! ¡Oh! ¡Las zanahorias son vegetales! ¡Edmond es un sabiondo! ¿Cuál es tu fruta favorita, George? ¿Son los plátanos? ¿O las naranjas? ¡A George le gustan más las fresas! ¡Fresas! ¡A George le encantan las fresas! ¡Jugos! ¡Pida aquí sus jugos de fruta! ¡Hola, señorita liebre! ¿Qué es un jugo de fruta? Es una bebida hecha de fruta. ¿Quieres uno? ¡Sí, por favor! ¿Me podrías dar un jugo de manzana? Bueno, pero los jugos pueden tener muchas frutas diferentes. ¡Muy bien! ¡Manzanas, frambuesas, plátano y más manzanas! Un jugo de manzana, una frambuesa, plátano y más manzana. Mmm, delicioso. ¿Me da un jugo, por favor? ¡A mí también! ¡Y a mí! ¡Y a mí! ¡Claro! Díganme qué frutas quieren en sus jugos. Ah, no lo sé. Puede ser lo que sea, Pedro. ¡Muy bien! ¡Que sea de queso! Pedro, el queso no es una fruta. Tienen que ser frutas o vegetales. Bueno, fresa, arándanos, zarzamoras y uva crespa. Así es, Pedro. Un jugo de frambuesas, arándanos, zarzamoras y uva crespa para todos. ¡Mmm! ¡Qué delicioso! Dime qué fruta quieres en tu jugo, George. ¡Fresa! George, un jugo podría tener muchas frutas. ¿Qué tal si es de fresas y de piña? No. Quizás a George le guste el jugo de dinosaurio. ¿Jugo de dinosaurio? Claro que sí. A los dinosaurios les gusta el jugo de dinosaurio. ¡Dinosaurio! Veamos. Un poco de esto, uno de estos, una de estas y un poco de esto. Un jugo de dinosaurio solo para dinosaurios y sus amiguitos. ¡Dinosaurio! ¿Me da un jugo de dinosaurio, por favor, señorita Liebre? Y a mí también. Y a mí. Y a mí. Bueno, jugo de dinosaurio para todos. ¡Ay, no! ¿Qué pasa, señorita Liebre? Olvidé qué frutas le puse al jugo de dinosaurio. ¡Aww! Yo puedo decirle lo que tiene. ¿En serio? ¿Cómo? Pues oliendo el vaso. Freddy Zorro tiene un gran sentido del olfato. Tiene un plátano. ¿Un plátano? Tres. No. Cuatro fresas. Cinco cerezas. ¿Fresas? Cerezas. Un durazno. Media piña. Una rebanada de melón. Y algo más. ¿Qué será? ¿Una zanahoria? Sí. ¡Una zanahoria! ¡Hurra! Jugo de dinosaurio para todos. ¡Mmm! ¡Bien! ¿Están disfrutando el Día de las Frutas? Sí. Nos encantan las frutas. Y las zanahorias. A todos les gustan las frutas y las zanahorias. La tetera del señor Toribio. Peppa y su familia van a dar un paseo. Me gusta nuestro carro. Ah, sí. Y a nuestro carro le gustamos también, ¿verdad? ¡Alto! Es el señor Toribio y sus amigos. ¡Excavadora, excavadora! A George le gustan las excavadoras. Hola, señor Toribio. ¿Qué pasa? Estamos excavando el camino. ¿Tardarán mucho? Tardará lo que tenga que tardar. Chicos, vamos a romper este viejo tubo. El señor Toribio es bueno rompiendo cosas. ¡Guau! ¡Hora del té! ¡Ay, no! Ahora tendremos que esperar mucho más. ¿Por qué no nos acompañan, mamá cerdita? Hay mucho té para todos. ¡Eso suena muy bien! Gracias, señor Toribio. Es una linda tetera, señor Toribio. Sí, Peppa. Está hecha de cerámica delicada. Al señor Toribio le gusta la cerámica delicada. Debes tener mucho, mucho cuidado con la cerámica. ¿Por qué? Porque la cerámica se rompe muy fácil. Por eso yo siempre... ¡Ay, no! El señor Toribio rompió su tetera en pedazos. ¡Ay, no! La bajé con mucha fuerza. No mido mi propia fuerza. Quizá puedo arreglarla, jefe. Tengo cemento. Yo tengo una remachadora. No creo que funcione, chicos. ¡Ya sé! La señorita Liebre vende cerámica. Podría repararla. Buena idea, mamá cerdita. ¡Iremos ahora! ¿Puedo ir también? ¡Todos iremos! El señor Toribio va a la tienda de cerámica. Esta es la tienda de cerámica de la señorita Liebre. ¡Ya llegamos! Hola, ¿puedo ayudarlos? ¡No! ¡Un toro en una tienda de cerámica! ¡Hola, señorita Liebre! ¡Rompí mi tetera de cerámica! ¡Ay, no! ¿Puede repararla? Vamos a ver. Mmm, cielos. Está muy rota. ¿La rompí en pedazos? Sí, pero puedo repararla. ¡Ay, qué bien! ¿Podemos ayudar? Claro, Peppa. ¡Oh, mira! ¡Estas dos piezas encajan! Reparar una tetera es como hacer un rompecabezas. Bien hecho, Peppa. Pegaremos estas dos partes. George también encontró dos piezas que encajan. ¡Bien hecho, George! ¡Casi terminamos! Esa es la tapa. Solamente queda esta parte extraña. ¿Dónde podrá ir? Me parece que es el asa de la tetera, señorita Liebre. ¡Oh, así es! No sé mucho sobre teteras de cerámica. ¡Está como nueva! Tenga cuidado. No la vuelva a romper. ¡Soy muy bueno rompiendo cosas! ¡Bien hecho, Peppa! Gracias por reparar mi tetera, señorita Liebre. Fue un placer, señor Toribio. Mire, jefe. Aquí hay un bache. Hay un pequeño bache en el camino. Y está justo afuera de la tienda de la señorita Liebre. ¿Qué les parece? ¿Haremos un hoyo frente a la tienda de la señorita Liebre? ¡No! ¿Arregló mi tetera? Arreglaré su calle. Oh, pero no es mi calle. Pero, señor Toribio, ¿cómo piensa arreglar ese bache? ¡Excavaremos la calle! El señor Toribio está excavando la calle. Al señor Toribio le gusta excavar la calle. A todos les gusta excavar la calle. ¡De regreso a casa! Es el último día de las vacaciones de Peppa en Italia. Solo iré a dar un último paseo. Ah, ¿van a dar por última vez, señor cerdito? Ah, sí. Nado por última vez antes de irme a casa. ¡Quiero que estas vacaciones duren por siempre! Las vacaciones son divertidas, pero no duran para siempre, Peppa. Piensa en todos tus amigos que te esperan en casa. Sí, extraño a mis amigos y extraño a Goldie el pez. Mami, ¿puedo llamar a Goldie? Sí, Peppa. El abuelo y la abuela cerditos cuidan a Goldie el pez mientras Peppa está de vacaciones. ¿Hola? ¡Hola, abuela! ¿Cómo está Goldie? Ah, está comiendo bien. Le envié a Goldie una postal. ¿Sabes si le gustó? La postal no ha llegado, Peppa, pero estoy segura que llegará pronto. Ah, hoy volvemos a casa. ¡Nos vemos más tarde! ¡Hasta luego! Sucio Oveja vino a jugar con Peppa. ¡Hola, Suci! ¡Hola, abuela cerdita! ¿Peppa ya volvió de sus vacaciones? Aún no, Suci, pero regresará hoy. ¡Oh! Suci extraña a Peppa. Esta maleta está muy pesada. ¿Segura que necesitamos todas estas cosas, mamá cerdita? Son recuerdos importantes de nuestras vacaciones. Bueno. ¿Todos están listos? ¡Sí, papá cerdito! Entonces, ¡vámonos a casa! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Ay, mira! ¡Ay, no! Peppa olvidó a su osito. ¡Qué hermosas vacaciones! Sí, nunca me había sentido tan relajada. ¡Hola, oficial! Lo que sea que haya hecho, no lo volveré a hacer. Señor cerdito, aquí está su osito. Por favor, cuídelo mejor, ¿de acuerdo? ¡Teddy! ¡Ya nos vamos a casa! Sucio Oveja no puede esperar a que Peppa regrese a casa. ¡Hola, Suci! ¿Ya regresó, Peppa? No, Suci. Pero está volando de regreso. ¡Solo el sol! ¡Tú verás! ¡Si volan en un avión, tú vas! Espero que haya sol cuando lleguemos a casa. Peppa y su familia llegaron a casa. ¡Abuela cerdita! ¡Abuelo cerdito! ¡Goldie! ¡Pero qué te hizo el abuelo! Sí, está un poco más grande, ¿verdad? ¡Está mal, abuelo! ¡Lo alimentaste mucho! ¡Es que siempre tenía hambre! Les trajimos este regalo de Italia. ¡Mira, abuelo! ¡Un hermoso gnomo de jardín! ¡Ay, no se hubieran molestado! ¡Abuela, ya llegó mi postal! ¡No, Peppa! ¡Todavía no! ¡Oh! ¡Ya llegó mi postal! ¡Hola! ¡Oh! ¡Solo es Suci! ¡Te extrañé mucho, Peppa! ¡Yo también te extrañé, Suci! Peppa y Suci son las mejores amigas. Aquí está el señor Zebra, el cartero. Una postal directo desde Italia. ¡Oh, oh! ¡Llegamos antes que la postal! ¡Mira, Goldie! ¡Te envié esta postal de nuestras vacaciones! ¿Te divertiste mucho en tus vacaciones, Peppa? ¡Sí! ¿Y tú te divertiste? ¡Llovió todos los días! ¡Oh, qué bien! ¡Seguro hay charcos de lodo! A Peppa y a Suci les encanta brincar en los charcos de lodo. Las vacaciones son buenas, pero regresar a casa y saltar en charcos es lo mejor. ¡La luna y las estrellas! Peppa y sus amigos están en el grupo de juegos. Niños, hoy tenemos algo especial. El abuelo Liebre ha venido a hablar de cohetes espaciales. ¡Cohete! A George le gustan los cohetes espaciales. ¡Hola, mis niños! El abuelo Liebre tiene una voz muy fuerte. ¿Qué tengo por aquí? ¿Una roca? Sí, pero no es cualquier roca. ¡La encontré en la luna! Mi papá vende rocas en paquetes de cinco. Sí, gracias, Freddy. Y no tienes que ir a la luna para conseguir una. Sí, si quieres una roca lunar. Abuelo Liebre, ¿cómo llegó hasta la luna? Volé en un cohete. Es muy pequeño. Este es solo un modelo. El cohete en el que fui era enorme. ¿Saben cómo contar hasta cinco? ¡Sí! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Excelente! Pero cuando van al espacio, cuentan hacia atrás. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y tienen que gritar, ¡despeguen! Lo más fuerte posible. ¡Despeguen! No los escucho muy bien, niños. ¡Despeguen! ¡Barúm! Ahí estaba volando por el espacio. ¡Oh! Y luego descendí en la luna. Era muy hermoso allá arriba. No tenía palabras. ¿Eso suena bien? ¿Sabían que se puede brincar muy alto en la luna? ¡Oh! ¿Qué tan alto? Tan alto como una casa. ¿Por qué puedes brincar tan alto en la luna? La fuerza de gravedad es menor en la luna. Ah, sí. Así es. Eres un sabiondo, ¿verdad? Edmond Elefante es un sabiondo. Me sentí un poco solitario allá arriba, solo con la luna y las estrellas. ¡Y lo más emocionante era! ¿Qué cosa era lo más emocionante, Abuelo Liebre? ¡No! ¡No puedo oírlo! ¿Por qué dejó de hablar el abuelo? ¡Ay, no! El abuelo Liebre perdió su voz. Será mejor que llame al Dr. Brown. Hola, habla el Dr. Brown. Hola, Dr. Brown. El abuelo Liebre perdió la voz. Ah, ¿y eso es muy malo? Sí, está dando una charla importante sobre cohetes espaciales. Oh, en ese caso iré de inmediato. Hola, Abuelo Liebre. Me dicen que perdió la voz. Diga ah, por favor. Ya veo. Sí, es un caso muy serio de pérdida de voz. Por gritar mucho, me imagino. Veamos si un poco de medicina ayuda. Tome esto. Trate de decir ah ahora. Más fuerte. ¡Así está mejor! No como siempre, pero va mejorando. Ahora, ¿dónde estaba? Estaba a punto de decirnos lo más emocionante. ¡Oh, sí! Lo más emocionante fue que escribí una canción. ¿Quieren escucharla? No, gracias. ¡Sí, por favor! Hoy, al levantarme, solo pude ver la luna y estrellas. Luna, estrellas, luna, estrellas, luna, estrellas, luna, estrellas. Vacaciones en el sol. Es el primer día de las vacaciones de Peppa y su familia en Italia. Vacaciones. Papá Cerdito despierta muy temprano. Ahora iré a dar un paseo. Buenos días, señor Cerdito. Veo que encontró la piscina. Es el señor Cabra. Su trabajo es cuidar la casa de verano. Papi se cayó al agua. No es gracioso. Es muy gracioso, papá. Supongo que es un poco gracioso. Ella es mi hija. Hola, soy Gabriela Cabra. Yo me llamo Peppa. Avísenos si necesitan cualquier cosa. Quisiéramos dar un paseo. Nuestra villa es muy linda. Se las mostraré. Bueno, solo me cambiaré esta ropa mojada. No parezco turista, ¿verdad? Se ve perfecto. ¿Todos están listos? Sí, papá Cerdito. Entonces, vámonos. ¡Esta es la villa de Gabriela! Esta es la tienda de mi tía. ¿Puedo enviar una postal? ¿Para quién sería? Para un pez dorado. ¿Un pez dorado? Podría ser una postal del mar. Sí. A Goldia el pez le gusta el agua. Ay, tambores, alfombras, gnomos de jardín. ¿Quién compra estas cosas? Turistas. ¡Oh! Hola. Buongiorno. Mamá Cerdita compra muchas cosas para llevar a casa. Mamá Cerdita, no tenemos espacio para esto en la maleta. No te preocupes, papá Cerdito. También venden maletas aquí. Este es el café de la villa. Chao, Gabriela. Mi tío hace una pizza muy rica. ¿Comen pizza en Italia? La pizza es comida italiana. ¡Oh, qué bien! ¡Me encanta la pizza! Le ponemos un poco de tomate. Le ponemos un poco de queso. La metemos en el horno y... ¡Y luego a mi pancita! Quizá es mejor dejar que se cocine, ¿no? ¡Está bien! Peppa, escribamos la postal para tu pez dorado. Sí, lo extraño mucho. Para Goldie. Ojalá estuvieras aquí. ¡Muchos besos, Peppa! ¿Puedes dejar aquí la postal? ¡Adiós, postal! ¡Llega rápido a casa! ¡Pizza, pizza, pizza! ¡Mmm, qué rico! A Peppa le gusta la pizza. A todos les gusta la pizza. ¿Te gustó la pizza, Teddy? Sí. Estuvo delicioso. Estuvo magnífica, tío Cabra. Siempre habrá un lugar especial para su pizza en mi estómago. ¡Gracias! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Ay, no! Peppa dejó a su osito en el café. ¡Qué hermosas y relajantes vacaciones tenemos! ¡Ay, no! ¡Es la policía! Déjenme hablar a mí. ¡Hola, oficial! No sé lo que hice, pero no lo volveré a hacer. Señor Cerdito, su osito. ¡Mi osito! ¡Gracias! Solo hago mi trabajo, señora. Peppa y su familia han regresado a la casa de verano. Es hora de acostarse. ¿Podemos llamar a Goldie, mami? ¡Claro! El abuelo y la abuela Cerditos cuidan a Goldie y el pez mientras Peppa está de vacaciones. Espero que estemos alimentando bien a Goldie. Sí, diga. ¡Hola, abuelo! ¿Goldie está bien? ¡Goldie está bien! Le envié una postal hoy. ¿Ya llegó? ¡Oh, no! Todavía no. Seguramente llegará muy pronto. ¡Oh, buenas noches, abuelo! ¡Buenas noches, Peppa! Peppa y George están dormidos en su casa de verano. ¡El carro de carreras! Es un día soleado en casa de los abuelos Cerditos. Peppa, George, papá Cerdito y abuelo Cerdito están adentro, viendo las carreras en televisión. ¡Mia! 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 ¡Vamos, carro número dos! ¡Están muy cerca y se acercan a la meta! ¡Mia! ¡Cuánto ruido! ¡Qué emocionante! ¡El carro número dos está a punto de... ¡Oh! ¡Así está mejor! La carrera casi terminaba. ¡Vuelve a encenderla! ¡Guau! ¡Qué final tan emocionante! ¡Qué bueno que no me perdí el final de la carrera! ¿Lo ves? ¡Se acabó! ¡Es un día muy lindo! ¡Deberían ir a jugar afuera! ¡Sí, abuela Cerdita! Bueno... ¿Y qué vamos a jugar? ¡George quiere jugar a los carros de carreras! ¡Ya sé! ¡Hagámosle a George un carro de carreras! ¿De veras puedes hacer un carro de carreras, papi? No, pero Abuelo Cerdito sí puede. ¿Qué? Oh, bueno. Le haré un carro de carreras a George. Este es el cobertizo del Abuelo Cerdito, donde hace muchas cosas. ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh! ¡Una carreola de bebé! ¡No! ¡George no es un bebé, abuelo! Solo necesitamos las ruedas, Peppa. ¡Oh! Esta parte puede ser el capó. ¡Y esto puede ser el asiento! ¿Cuál es tu número favorito, George? El número favorito de George es el 2. ¡Oh! Este carro de carreras será muy rápido. ¡Hurra! No, no puede ir tan rápido, abuelo. George es muy pequeño. No te preocupes, Peppa. Será un carro con pedales, no un carro con motor. ¡Ah! Ahora pondremos un volante. Y finalmente necesitas unas gafas y un casco. ¡Es el carro de carreras de George! Aquí está Dani Perro, soy Zebra y Pedro Pony. ¡Hola a todos! ¡Miren el carro de carreras de George! ¡Brrr! ¡Guau! ¡Yo corro contigo! ¡Y yo! ¡Y yo! Yo también quiero correr. ¿Dónde está tu carro de carreras, Peppa? No tengo un carro de carreras. No te preocupes, Peppa. Tú puedes ser la jefa de mecánicos. ¿Y qué es lo que haré? Arreglarás el carro de George si algo sale mal. ¡Oh, qué bien! ¡Espera! Espero que todo salga mal. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Empecemos la carrera. Tres vueltas alrededor del jardín. ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Y arrancan! ¡Corre, George! ¡Es el fin de la primera vuelta y George está a la cabeza! ¿Qué es todo ese ruido? Trato de ver televisión. ¡Es una carrera, abuela! ¡Es el fin de la segunda vuelta y George sigue a la cabeza! ¡Ay, no! ¡Una rueda se salió del carro de George! ¿Dónde está la jefa de mecánicos? ¡Aquí estoy! ¿Qué hacemos? Volver a poner la rueda. ¡Muy bien, jefa de mecánicos! ¡Corre, George! ¡Corre! ¡Ay, no! ¡George está en el último lugar de la carrera! ¡Pedale más rápido, George! ¡Corre, George! ¡Corre, George! ¡George es el ganador! ¡Hurra! ¡Bien hecho, George! ¡Eres el mejor conductor de carreras de todo el mundo! ¡Ja, ja, 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 ¡Esa soy yo!